Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Villir y el día de hoy les voy a presentar otro video de Call of Duty Yo sé que a muchos no les está gustando la serie de Vampir, la verdad es que a mí me está gustando Pero bueno, ese no es el punto de este video, que hoy logré sacar precisamente los tornillos de gravedad, creo que así se llaman Que es una habilidad especial que dan para Call of Duty nueva que estuvieron dando y ya la tenemos Quiero mostrárselas cómo funciona, la verdad es que no me ha gustado mucho, me ha dado diversión bastante Y quiero mostrarlas, así que vámonos al Call of Duty Bien, me pongo mis orejeras, como pueden ver chicos allá en esquina de aquel lado tenemos los picos de gravedad Que son estos que están aquí, estos piquitos de gravedad, como pueden ver básicamente lo que hacen es que tú saltas así Y los saltas en el piso y hacen bastante daño, así que vamos a hacer una partida casualita para que se los muestre, ¿vale? Vámonos Vale, ya estamos aquí, llevo una KS-74 porque pega muy bien Llevo la revolver porque igual me gusta como está Así que vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos, ¿vale? Ok, esta zona es muy complicada Siempre viene gente por aquí, así que hay que tener que preparar el arma Vale, por aquí Yo tengo una baja Perfecto Perfecto Nosotros afuera Seguimos a nuestro colega, nos vamos con él Aprovechamos el Bug Vamos a protegernos Vale, tranquilo Ahí hay uno Vale Todavía no tenemos los picos Así que tranquilos Vale, perfecto Vale, vamos bien Seguimos detrás de esta gente Aquí viene uno Viene otro Vale, le clavamos el espadazo Fuera Vale, tenemos las por aquí Vale, perfecto Vale, nos vamos por donde está la gente Vale, perfecto Ponemos nuestra torreta aquí Vale, es que si tenemos Otra vez esta onda Vale Veo un muerto aquí Vale Vale, vamos a buscar una sonda De meternos Para que no nos revienten Metemos el chopper Lo metemos aquí Perfecto Vale, tenemos los martillos Que nos enterramos A mi compa Perfecto El que sigue Llevamos buena racha Gente ¡Mierda! 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 ¡Uy papá! ¡Bombita nuclear otra vez! ¡Uy que sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Les metimos la dorosa! ¡Uy papá! ¡Bombita nuclear con nuestra! bien rico el pájaro el pájaro sien la Bueno, pues salió bien el video No me di cuenta, no esperábamos que saliera tan bien Salió muy muy bien Espero les haya gustado el video, chicos No puedo decir nada Yo solo espero que no se les mantivemos Ha sido brutal ese juego Solo quería mostrarles el arma Aunque realmente salió la nuclear Más intención sacar la nuclear Espero les haya gustado, soy Virme, despido Porque de la emoción ya no puedo grabar nomás Se fueron los pulmones, no esperaba conseguir la nuclear La emoción fue grande Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado los martillos de gravedad Son divertidos Esencialmente solamente matan a una persona Así que no son tan, 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 tan divertidos Y espero les haya gustado, soy Virme, despido Y hasta la próxima, chao Vamos por esa win ya Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscríbete Deja un like, comenta, comparte Dejen un like, comenta, no讚 Y también ¡Chau! Gracias.